Esa vieja normal no puede convencer a tanto pelado. No creo que Lupio esté tan patejo así. Ya cuando parecía que todo se había calmado entre Belinda y Cristian Odal, un video del presunto abuelo del intérprete de Regional Mexicano, se ha vuelto sumamente popular en redes sociales, principalmente porque este señor se va en contra de Belinda y sus acciones. Y pa' mí, que esa vieja está haciendo p***ería. Aquí podemos ver que este señor está teniendo una conversación con otras personas. Aquí afirma que la también actriz de telenovelas infantiles, al parecer ha hecho magia negra para poder amarrar a todas sus exparejas. ¿Para qué ch***o le daba tanto dinero si ya la tenía a la vieja? ¿O no le dio el culio? Como podemos escuchar en este video, el señor se utiliza un lenguaje bastante fuerte y se refiere a Belinda, con muy malas palabras, lo cual nos deja entrever el enorme sentir que tiene, por lo que ha hecho Belinda en las últimas semanas. Sabía que es m***osa y va a agarrar otro. No está p***dejo, sino que ella lo a***deja. Este hombre también cuestiona por qué Belinda logra convencer a todas y cada una de sus exparejas a estar tan, pero tan cautivados con ella, que los lleva prácticamente a marcar su piel, haciendo referencia a la cantante. A pesar de la popularidad del video, es importante hacer mención que Cristian Odal no ha confirmado ni negado que este hombre en realidad sí sea su abuelo. Lo cierto es que hasta este momento aún siguen muchas especulaciones acerca de lo que pasó entre Belinda y Cristian Odal, que los llevó a terminar su relación, si ellos aseguraban que estaban más que enamorados, y ya estaban próximos a casarse. Según el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, todo se debió a que la madre de Nodal pidió una auditoría a las finanzas de su hijo. Ella se dio cuenta de que Cristian Odal estaba gastando demasiado, demasiado dinero. Cristian le daba regalos muy caros a Belinda, e incluso cuando su exprometida viajó a España, él cubrió todos y cada uno de los gastos de la cantante y de su staff. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo también agregó, los contadores querían ver a dónde se iba el dinero. Ellos tenían duda que si las facturas que les daba Belinda eran reales o no. La conclusión fue que al parecer, los contadores le dijeron a Cristian Odal que Belinda le estaba viendo la cara. Al final ellos terminaron, supuestamente por responsabilidad de la madre de Cristian. Es como si ella no hubiese confiado en la prometida de su hijo. Y por sus pantalones, tal vez Belinda se sintió bastante. Y le dijo, aquí vamos a terminar. Pero, oh sorpresa, Cristian no le robó. Y le dijo, ok, terminamos. Yo lo publico en redes sociales y pum, se acabó todo. Digo, al menos esto es lo que uno cree. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.